¡Aplausos! 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 Yo necesito, yo necesito Quiero, quiero, quiero tu amor Quiero, quiero, quiero todo Yo necesito, yo necesito Yo necesito tu corazón Quiero, 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 quiero quiero Yo necesito, yo necesito tu, 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 tu amor Yo necesito tu sonoro Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Deja de dejar el mundo, yo necesito Quiero, quiero, quiero tu amor, tu amor Le quiero, quiero, quiero todo Yo necesito, te necesito, yo necesito Tu amor Yo necesito, te necesito Yo necesito, te necesito